Hola Marketers, este vídeo va sobre cómo va a ser la televisión dentro de 3 o 5 años. Todos tenemos bastante claro, por lo menos los que tenemos mínimo de vinculación a internet, que la televisión del futuro no es el TDT como tenemos en España actualmente. Es decir, que sí, tendríamos que hablar de Wacky que empezó a revolucionar un poco el mercado en España al ofrecer películas en streaming. Después estaba en Estados Unidos y llegó a España también Netflix, que se centró sobre todo en el mercado de series. Al principio series compradas y después empezó a ser ella misma productora de series. Y después se suele hablar de internet. Lo que todos tenemos claro es que el futuro de la televisión no pasa por el modelo actual de se emite y la gente tiene que sentarse en el sofá y esperar a ver si le gusta lo que está emitiéndose. Todo va a centrarse en lo que ya vemos que todos intentan hacer a través de sus propias webs, que es lo de puedes consultar la programación a la carta, revisionar los contenidos cuando quieras y todo esto. Cuando se habla de vídeo e internet siempre pensamos en YouTube. YouTube ahora mismo supone ver al día mil millones de horas de vídeo en el mundo. Estos son datos así muy grandilocuentes que es difícil de dimensionar. ¿Qué significa que se vean mil millones de horas de vídeo en el mundo? Si lo comparamos con otras cosas podemos dimensionarlo mejor. Cuando hablamos de Netflix, Netflix se ven 116 millones de horas al día. Es decir, YouTube es 10 veces más visionado de vídeos que Netflix. Y Facebook, ahora que hablamos de que se ven muchos vídeos, Facebook son 100 millones de horas. También 10 veces más significa YouTube. Claro, la comparación clásica sería ¿y de televisión? ¿Cuántas horas al día se ven en televisión? No hay datos al respecto. Lo más cercano fue un estudio de Nielsen que solo en Estados Unidos hablaba de 1250 millones de horas al día. Es decir, solo en Estados Unidos la tele tendría más horas de visionado que todo el visionado de YouTube en el mundo. Con lo cual, sí, ahora mismo obviamente sigue ganando la televisión. Pero la televisión se considera algo más o menos estable o a la baja. Y en cambio el visionado en YouTube sigue creciendo. De hecho, YouTube ha multiplicado por 10, es cuántos datos, el número de horas que se ven en la plataforma desde 2012. Es decir, en 5 años multiplica por 10. ¿Esto quiere decir que hay mucha más gente viendo vídeos en YouTube que en 2012? 2012 ya era una época madura de Internet. No, los usuarios son más o menos los mismos. Han crecido pero no a esa misma proporción. Sino que lo que ha conseguido YouTube es fidelizar mucho más a través de los algoritmos de recomendación de vídeos. Todo lo de que haya play automático, el que cuando pasas un vídeo a otro te lo haga automatizado o que te recomiende vídeos que te gustan. Ha conseguido aumentar muchísimo los visionados. Esto ya significa que YouTube es un crack en el tema de contenidos en vídeo. Hasta aquí lo sabemos. Pues acaba de anunciar que va a lanzar YouTube TV, YouTube Televisión. En Estados Unidos, como todo, primero empezar en Estados Unidos y 6 meses más tarde con suerte llegar a España si no más. Pero esto es un ataque no a Netflix como la gente puede interpretar, no a Waki que sería aquí en España. Es un ataque a las cadenas de televisión tradicionales. Al final YouTube lo que va a abrir en Estados Unidos es un servicio donde Mobile First, es decir, a través de aplicaciones en Android y Apple, bueno, en iOS, va a permitirte desde su aplicación ver 30 o 40 canales. Los canales de siempre, ABC, NBC, todos estos potentes, los de siempre, las cadenas privadas americanas, pero en tu aplicación. Te permite grabar, es decir, automatizar grabaciones de programas que no es que grabes a nuestra antigua usanza, sino que se guardan automáticamente en la nube sin límite de memoria para consultarlos cuando quieras, al menos durante 9 meses. Es decir, te da un tiempo casi limitado para nuestra efímera vida actual para visionar esos contenidos más tarde. Y también te da acceso a YouTube Red. No muchos conocemos a un YouTube Red. YouTube Red es como el YouTube de pago. Es decir, es como una experiencia de YouTube sin anuncios o donde puedes suscribirte a canales un poco de pago y donde está de forma incipiente su volumen de series y películas que van empezando a financiar o a producir. Como ahora ya es muy fuerte Netflix, pero YouTube aún está empezando. Entonces, con todo esto, aunque se empiece desde móvil, obviamente se puede compartir al televisor a través de un Chromecast o lo que sea, pero ya es como esa segunda derivada. Se da por hecho de que se empiece en el móvil. Precio. En principio empiezan con 35 dólares, un equivalente a 33 dólares aquí. Es decir, es más caro, bastante más caro, cuatro veces más caro que Netflix, que el básico está en 8 euros. Lo cual nos deja claro que no está compitiendo con Netflix. Se va a la línea de los canales de pago americanos. Habrá que ver cómo esto se estandariza, cómo funciona en Estados Unidos, cómo se internacionaliza. Pero lo que deja claro es que empieza a haber otra línea en la que Google se mete en un sector tradicional. Y si Google se mete, que el sector tiemble. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.